Seguimos acá en Compartiendo con Vos en el segmento Aprendiendo a Emprender. Estaremos hablando sobre un tema interesante. ¿Por qué la época navideña es importante para tener un mayor alcance en tu emprendimiento o nuestro emprendimiento? Está con nosotros B.Sky el día de hoy Francisco Herrera, quien es experto en emprendimiento e innovación social. Francisco, gracias por estar con nosotros. Sabemos que siempre tienes esos tips para todos los emprendedores y las emprendedoras de nuestro país. Hablando sobre estos modelos de negocio, Francisco, me gustaría que empecemos hablando un poco sobre esa planificación. Hablamos sobre ese mayor alcance, pero ¿qué debe tener en cuenta un emprendedor para lograr esto? Bienvenido. Gracias, gracias por la invitación. Siempre muy contento de participar en tu programa y dispuesto a aportar un poco a nuestros emprendedores que sé que están pendientes siempre de todo este espacio. Vamos a partir de un reporte que recién nos hizo Jeff Peso referente a Amazon, a su empresa. Y él nos indica que en este último trimestre obtuvo 6.300 millones de dólares en ganancias. Una ganancia sin precedentes porque en la parte online ahora los consumidores están utilizándola más. ¿Por qué traigo a porción esto? ¿Por qué les quiero empezar con esto? Y es que tenemos un espacio para poder vender ahí. La primera parte que debemos tomar en cuenta es que ahora los clientes se están acostumbrando, se han adaptado a poder utilizar los medios en línea para poder comprar. Eso es muy importante. Y por supuesto, si hablamos en esta época navideña, tenemos que estar preparados para eso si queremos atender de esa manera. Así es Francisco y sobre todo en esta época navideña y lo hemos mencionado donde estamos viviendo todo el año pasado viviendo esta pandemia que a todos nos ha golpeado emocionalmente y no puedo imaginar también a quienes han perdido a sus seres queridos. Entonces en esta época tan difícil igual muchos no quieren salir de sus casas y siempre es bueno tener esas opciones en línea. Francisco, también esos emprendimientos en línea creo que en estos momentos también han dado resultados, sobre todo cuando ofrecen productos y servicios a través de plataformas digitales que de alguna forma es gratuito. Claro, vamos a partir del gobierno importante referente a la época navideña que nos vamos a enfocar en este momento, que es lo que se está viviendo ya de forma inmediata. Y es que basado en este reporte que les comentaba de Amazon, ellos indican y recomiendan a los que están vendiendo en línea de que se preparen porque el consumidor está teniendo un comportamiento diferente al anterior. Y es que ahora están comprando sus regalos con anticipación, no lo están haciendo como antes a última hora. Así que es el momento de prepararse para ello. El primer tip que les traigo es que nos preparemos primero con nuestro stock y lo que vayamos a ofrecer. Esto con el fin de que lo que publiquemos en la red esté disponible porque el consumidor que se nos acerque a preguntar tiene el interés en comprarlo. Y lo perdemos de forma inmediata si no ofrecemos este producto o ese servicio. Luego que tenemos ese stock, tenemos que crear un contexto. Cuando digo crear un contexto, es crear formatos o crear ciertos anuncios que indiquen que estamos también celebrando las fiestas, que estamos celebrando Navidad, que pueden comprar regalos con nosotros. Tenemos que asustiarnos a ese contexto para que la gente pueda comprar el producto para regalarlo, inclusive los servicios mismos. Francisco, bueno, estábamos hablando sobre esta época. Entonces, esto es pensando como algo a corto plazo, ¿no? Algo del momento. Efectivamente, efectivamente. Es algo de momento y estos tips son fáciles de aplicar porque si usted ya tiene su plataforma creada, ya sea en Facebook o tiene sus anuncios que creó en Canvas o en cualquier otra aplicación, usted tiene que agregarle ese detalle de felices fiestas, estamos celebrando la Navidad, estamos celebrando las fiestas, pueden adquirir regalos con nosotros. No dejar por un lado porque en este momento la gente se anima a comprar más. Principalmente la que tiene mayor poder adquisitivo porque empieza a dar regalos a otras amistades. Si ellos se dan cuenta que nosotros tenemos, estamos conectados en este contexto, son las fiestas navideñas, ellos lo van a asociar como un punto para poder adquirir esos regalos. Y algo importante acá es que no solamente va a bastar con crear ese ambiente de que estamos celebrando las Navidades, estamos celebrando la Navidad o estas fiestas. Es muy importante también que ofrezcamos regalos o paquetes de lo que tenemos para que facilitarle un poco más al cliente o al consumidor en este caso de que se acerque y compre nuestro producto de forma inmediata porque ellos lo van a ver como un regalo. Francisco, y eso es lo que te preguntaba al inicio, ¿cómo crear esos negocios o esos emprendimientos que den resultado en el momento para que igual pueda ser efectiva esa compra, que el consumidor pueda hacernos esos pedidos? ¿Qué hay que preguntar? El emprendedor, ¿qué debe de pensar? Bueno, hay que partir de algo bien importante y es que nosotros debemos de mantener la calidad primero. Luego de eso, no dejarnos llevar por descuentos de forma inmediata, porque a veces pensamos que por dar descuentos vamos a vender muchísimo más. Es importante brindar un producto de calidad y mantener un buen precio. Cuando digo mantener un buen precio, es un precio accesible y que también cubra nuestros costos, que muchas veces lo dejamos por un lado. El hecho es que estemos vendiendo mucho, no significa que si no tenemos un retorno o una ganancia, no tiene sentido que lo estemos haciendo. Luego es importante crear indicadores. Si yo ofrecí un producto específico para estas fiestas, debo de contar con indicadores de que me digan si realmente tuve un buen retorno de la inversión que hice para esos productos, los investí para lanzar esos productos y verificar si estoy obteniendo mayores ganancias, si tengo un porcentaje mayor de ganancias. Perfecto. La otra pregunta que tengo que la vamos a dejar luego de la pausa comercial es ¿cuál es el valor agregado que debe de tener nuestro emprendimiento, servicios o productos? Bueno, después de la pausa comercial respondemos esto y mucho más. Quédense con nosotros. Gracias. 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 Gracias.